Se registró un voraz incendio la tarde de este domingo en la colonia moderna, donde al parecer le prendieron fuego a una chatarrera. Las autoridades investigan la causa. El fuego comenzó en el área de cartones y el propietario señaló que alguien le prendió fuego, por lo que levantaría su denuncia correspondiente y se iría hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables. Se dio a conocer que fue minutos antes de las 2 de la tarde de este domingo en que varios reportes señalaban que en la calle Mar Mediterráneo, al cruce con Avenida Playa Grande, se estaba incendiando una chatarrera, por lo que rápidamente se presentaron al lugar agentes de la policía, quienes confirmaron el reporte. Más tarde llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes en coordinación con personal de Protección Civil y Bomberos del Estado, combatieron el fuego y pidieron una máquina para remover todo el material y extinguir por completo el fuego. Durante los últimos días, personal de la CEMADET, en coordinación con las Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Talpa de Allende y Mascota, así como de Protección Civil y Bomberos Jalisco, han estado combatiendo incendios registrados en diversos puntos de la Sierra Madre Occidental, los cuales se han salido de control y afectando varias hectáreas de bosque de pino. Se dio a conocer que las quemas permitidas se han salido de control, además de que otras han sido provocadas. Por tal motivo, se envió una alerta atmosférica mediante la cual las autoridades han recomendado no salir a realizar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas para evitar que entre la contaminación a las viviendas. Además de que está prohibido en estos momentos encender fogatas, además de tener especial cuidado con niños y adultos mayores, también se recomienda disminuir el uso de vehículos y usar cubrebocas. Otras de las recomendaciones ante la contingencia ambiental generada por los recientes incendios son tomar mucha agua, evitar fumar y suspender actividades de ladrilleras. Durante los incendios, se han visto afectados un aserradero y una hacienda abandonada, por lo cual las autoridades piden a las personas eviten encender fuego en zonas donde se puedan propagar los incendios. Personal de la Fiscalía Estatal, en coordinación con diversas autoridades estatales y federales, realizaron un operativo de búsqueda en Puerto Vallarta, derivado a los datos que surgieron en la carpeta de investigación que permitan localizar a un ciudadano de nacionalidad canadiense desaparecido en el año 2018. En estas acciones de búsqueda que encabeza la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, se encuentran con el apoyo de la Dirección de Seguimiento a Procesos, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Guardia Nacional, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, así como el Grupo Canino de la Secretaría de Seguridad Pública. Los trabajos se realizaron en cinco puntos de interés, en donde se obtuvieron datos de prueba y para el trabajo, contaron con el apoyo de dos caninos entrenados. Cabe resaltar que de este caso, se encuentran tres personas sujetas a proceso. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.